Aunque no lo parezca, fenómenos sonoros en el ambiente proveniente de la nada se vieron escuchando hace mucho tiempo. Todo comenzó en 2011, cuando unos extraños sonidos invadieron la ciudad de Kiev, Ucrania. En ese momento era el único punto del que se tenía registro, por ello teorías no paraban de salir. Algunos afirmaban que provenían desde adentro de la Tierra, que podían ser fenómenos atmosféricos, mientras que otros decían que podían ser resultado de las erupciones solares. Y cuando por fin parecía haberse olvidado estos fenómenos, comenzaron a surgir en otros puntos del globo, tal como Alemania, donde este mismo fenómeno fue grabado y subido a YouTube. Luego, días después, ocurrió lo mismo en Canadá, siendo más específico, en la Columbia Británica. Lo que más inquieta, es que 5 años después, aún se siguen escuchando estos extraños sonidos, cada año. E inclusive, no es raro encontrarse con un video subido cada mes, mostrando estos extraños sonidos. En Indonesia, en el año 2015, se escuchó nuevamente este fenómeno, llegando a ser tan fuerte, que hubo habitantes que se vieron en la obligación de tapar sus oídos, ya que la estridencia no era normal. Los puntos de registro son muchos. Chile, Argentina, Alemania, Indonesia, Estados Unidos, España, Países Bajos, India, etc. Expertos señalan que posiblemente se trate del roce de las placas tectónicas, pero ni ellos lo saben a ciencia cierta. El último avistamiento que se tiene es en Alemania, donde en varias ciudades se escucharon simultáneamente. Es decir, imagina el alcance que tiene este aterrador fenómeno. El último avistamiento que simplemente se Suzanneara gebruía de las placas tectóricas. ¿Tú qué crees que es? Responde en la encuesta que te dejaré en la esquina superior derecha y comenta cómo reaccionarías si lo escucharas. Un saludo a todos, soy TheCrisAlfaY. Adiós.